El momento de celebrar la promesa de la cosecha abundante de Dios de las primicias que hacía 40 años, Dios le dijo cuando entren allá me la van a celebrar, por 40 años estaba el mandamiento, puesto ya en el corazón, porque así trabaja, primero lo ponen en el corazón para que tú después lo lleves a cabo, cuando digas ya es hora, te contó lo que te pedí, esto es, entonces, en la tierra de provisión Dios les dice, cuando yo los meta allá, ustedes van a dar el primer fruto, ¿para qué? para que no se les olvide que ustedes fueron esclavos en Egipto y yo los saqué con mano poderosa, para que no se les olvide que los traje 40 años aquí en el desierto y les di provisión, ese es el poder de las primicias, entonces, habló Jehová Mosé, dice Levítico 23, 9, 10, habló Jehová Mosé y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, escúchame, cuando hayas entrado, cuando hayas entrado, todavía no habían entrado, estaba en el desierto, la consta de Sinaí, cuando hayas entrado, en la tierra que yo os doy, yo se la voy a dar, no son de ustedes, es mía, se la quito a ellos, se la doy a ustedes, y seguéis o cosechéis su mía, traeréis al sacerdote, una gavilla como primicia, de los primeros frutos de vuestra siega o cosecha, la cebada estaba en la espiga, una vez antes que el trigo y los demás frutos, por eso las primicias eran de cebada, luego los demás frutos, dando a entender que las primicias de cebada son la prioridad, y eso fue lo que le trajeron al varón de Dios, pero también le trajeron espigas nuevas, a la trigo y dando una espiga, aquí veo, este, le traí, le traí, le traí la espiga nueva, nueva, ahora va a aportar, lo mejor por varón de Dios, hay hambre, acordate, había hambre, pero alguien dijo, hay hambre, él puede haber dicho, y mis hijos que van a comer, con 20 panes de pérdida, de a dos panes diarios, no tenemos pa' 10, no, ellos dijo, hay hambre, pero si ustedes van a morir, yo, mi esposa y mis hijos también, aquí van los 20 panes para dar un río, no se lo llevó al sacerdote ni al cura del monaguillo, no se lo llevó a Cachinuda ni al matronado, a sus hijos del diablo, se lo llevó al varón de Dios, al que me dedica sana doctrina, al que me dedica, al que me dedica, porque comieron y sobró, puedo ver que las cosas le sobraron panes, a quien se le entregó lo que sobró, al que se robó, 20 panes de pérdidas, y vamos, que se van a mandar, que lo querían mandar, que lo querían mandar, que lo querían mandar así, en verdad, esto es el poder, de las pérdidas, sin un hombre, sin contarle a los niños, dicen que mínimo habían 20 mil personas ahí, que ya te vi, y dice, Pedro, lo que dice, los mayores, y luego le eché a las tres para las ocho de la mañana, la gente tiene hambre, a mí el tema dice que la gente decía, Jesús, tenemos hambre, Jesús, tenemos hambre, como el demonio, no es supuesto, o sea, como el demonio, como el demonio, Dios miente, ya son tres, llega el más, que no puede parar sin comer, que siempre iba la galletita en la cartera, y ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo han visto cosas? ¿Cómo fue niño? Lo mío estaba allá. Esto es buena. Él no sale y va a dar el carro. Le dicen que es aquí. Mucho calor, me está ahogando, y te prenden el aire ahí. ¿Y qué está? ¿Y qué está? ¿Y qué está? Y Jesús se molestó. ¿Y vosotros, por qué no le daban ustedes? ¿Ustedes eran dos? Ajá. ¿Y qué es la fregadera? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Qué es la fregadera? ¿Ya no aguanta? ¿La tripa? ¿Ah? ¿Pues tanta fregadera va a entrar con ella a la colmena? A mí yo te voy a predicar, esta gente estaba así, mira. ¿Y a qué hora estaba? ¿Qué culto? Mira qué hora subo. Mira la vida y te aguantan. La de Cristo Santos. Amén. Y el Señor se molestó. ¿Vale usted de comemor? Ay, ¿qué sería? No alcanzaría ni con tanto dinero para levantar a tanta gente. Dijo Felipe. Dijo el Señor. Alguien ahí. Dijo, digo este. El que trae la cartela de la mamá. Dos pescaditos y cinco padres. Es que no falta uno que debe comer tú. Ahí estaba el niño con cinco padres y dos padres. Dijo, aquí hay un niño que tiene que viajar para más el niño. El niño, de tu edad, yo lo doy para que coma tú. Aquí están los trescientos trescientos padres. Dijo, ese muchacho, viejo. Dijo, papo. 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 Vamos así, ve. Me. Si estos son mi hijo. Yo los pesqué, yo los freí. Yo los, con esos poches, yo los cuquié. Los panes. el pueblo se entregó el hermano que que lo van a comer de perro se los comen no 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 se los vamos a dar a Jesús a Jesús si porque él los va a multiplicar y levantó la canasta y dio gracias a Dios y con dos peces y cinco panes comieron cinco mil hombres y no me quedaron sin ti y yo te pregunto que es imposible para Dios para que veas esta la cena sacando la bonita y tú cada vez que se va cuando la tape y saca al perro y no haces lo prometido vamos a ver a quien le dio lo que sobró al niño aquí está el pato ahí va a traer dos embarazos para tu casa gracias por estar vos dices hijo cuando se golpeas ya todo lo que tendría que ver ese es el poder de darle lo primero a Dios gracias 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 gracias